Yeh, 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 ah Lichwe, yeh En la realidad verbal, carnal Yeh, 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 yeh Hoy estoy aquí, el mundo es mío Mañana quién sabe, pocos confío La mente enfocada, no me desvío Hoy digo salud, solo para los míos Solo para los que se quedaron cuando carencia me llegó También va para el que apoyó, alguna vez me negó Sin techo, sin comida, pero no me doblegó Hoy solo despego, yo a la vida le pego Mi único enemigo es esta mente que me cargo Qué raro, que solo soy feliz con algo amargo Me siento satisfecho, solo le saqué provecho A la vida de vago, hoy solamente narro Se ve nublado y no es polarizado Es el humo de la cancha de ganga con flow pesado Evité los comentarios, nos vemos a la vuelta La policía me suelta cuando ve las etiquetas Revisión de rutina, fumo por disciplina Y le pego macizo pa' salir de aquella esquina Quiero miles, no lo chismes, de que me chingo los cienes Solo cientos de cabrones que le tumbo lo alucine Hoy estoy aquí, el mundo es mío Mañana quién sabe, pocos confío La mente enfocada, no me desvío Hoy digo salud, solo para los míos Solo para los que se quedaron cuando carencia me llegó También papá el que apoyó alguna vez me negó Sin techo, sin comida, pero no me doblegó Hoy solo despego, yo a la vida le pego Me ocupo de supervisión, con visión de superación Dejando el core en el renglón, convirtiendo los beats en conch Ansias de sobresalir ameritan un buen tabaco Y si mañana falto, no falte el taco en el plato Soluciones, no problemas, con todo a todo ese lema Jugando con mi equipo y los partidos son mis temas Si es un tema, no hay problema Aquí se truena y suena buena Vale o drema, entre a tu mema Disfruta la pura crema En el spacey, crazy, sexy, son ¿Qué te crees, imbécil? Besión, no hay con el westy Es parci, moza, son Yo digo que Simón, Simón Hoy estoy aquí, el mundo es mío Mañana quién sabe, pocos confío La mente enfocada, no me desvío Hoy digo salud, solo para los míos Solo para los que se quedaron cuando cadencia me llegó También va para el capo, yo alguna vez me negó Sin techo, sin comida, pero no me doblegó Hoy solo despego, yo a la vida le pego Andando con mi gente, entendimos malamente Que los traicioneros y embusteros son como la muerte Te llegan de repente, sin aviso remitente Así que atente, ponte trucha por si te llegan de frente Y qué mal da, si la vida se nos va Y es fracaso tras fracaso que uno se enseña a ganar Cómo te doy a explicar Que en este juego voy por todo No tengo nada que arriesgar Se lo remarco en la letra Quiero ganancia completa Pidando por hoy, contame es con boys Porque mañana quien sabe no estoy Bien enfocado en la meta Ignorando el que se entrometa Que se le meta, viene la jeta No somos iguales, no piden reta Hoy estoy aquí, el mundo es mío Mañana quien sabe, pocos confío La mente enfocada, no me desvío Hoy digo salud, solo para los míos Solo para los que se quedaron cuando carencia me llegó También va para el capo, yo alguna vez me negó Sin techo, sin comida, pero no me doblegó Hoy solo despego, yo a la vida le pego Hoy solo despego, yo a la vida le pego